Música Música Mira, La Wipe cogió una minción Música Música Macabá, j vital Molsanzones Si Solo Música 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 Hola, hola mis amigos de YASMA y las vivencias de pesca, hoy estamos en Miami, vamos a hacer una pesca acá con señuelos artificiales, entonces estamos acá, el equipo de pesca de hoy, estamos listos para salir de pesca, vamos aquí a ver quienes son los integrantes aquí tenemos capitán del barco, aquí está el chino, tenemos unos bajos por allá afuera muy buenos, tenemos unos bajos por allá afuera que lo vi con el chino y le dije vamos a traer a esta gente y no vamos a pescar más a fondo, porque a la mujer le gusta la pesca a fondo, a la mujer no le gusta la pesca, esta que no la ha hecho, y entonces vamos a meterle, vamos a meterle a ver que pasa, el rey también, a donde vamos a ir, que vamos a hacer hoy, una pesca artificial, vamos a intentar hacer allí, el tiempo no está perfecto para eso, pero vamos a hacer un intento, y si no, bueno, en ciertas zonas y ciertos lugares, tirar con artificial, aquí también tenemos a Lester, viene Lester, bueno familia nada, vamos a probar, vamos a hacer una pesca que hacíamos, la pesca nosotras hemos hecho otra vez, es el que está aquí todo debajo, pasando ramada las bocas, el señor artificial, la hemos usado dos veces aquí, nos ha dado resultados, entonces pensamos que hoy nos va a ir bien, pasarla bien, mira para aquí, vivencia de pesca allá es Mávila, ya es Mávila, ya es Mávila, el capitán necesita una, el capitán va a tener una pronto, entonces nada, vamos a ver como nos va, seguro me demos una buena pesca, porque todo está bueno, el tiempo está bueno, entonces mantente pendiente, si es primera vez, no olvides suscribirte al canal, ya es Mávila y la vivencia de pesca, y así nos apoya, deja un me gusta, porque el video viene súper súper bueno, así que, vamos allá. ¡Vamos! ¡Esta es capitán, es capitán! ¡Ale, lece! ¿Qué? Es su ¿Vete, güey? ¿Ságeme? ¿Unza a la cámara? Ahí, ya, ya. ¿Golte, Sanjay, ahora? ¿Macho? ¿Macho? ¿Dónde? ¿Tú debes venir aquí, macho? ¿Te arrojó? No, 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 no tiene, no tiene la medida. ¿Cuántas tiene? 16, 18, ah, no, a ver, no. 17, eso, vamos a soltarlo, vamos a soltarlo, vamos a soltarlo, está chiquito. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. La huayna, el bichero, bichero. Se lo arrobo por el lado, maestro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mira para acá. Ayú. Buena. Sácala de... Buena. Sí, la familia. Eso está ahí. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está el pajón. Cámbiame esto, que puede coger rueda. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Buena. ¿Cómo está eso? Buena. Ay, 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 ay. Me dame el bichero para el pajón. ¿Se partió? Mira lo que me llegó a la mano. Mira lo que me llegó a la mano. Mira, se me fue. Por ahí está lo anteo. Aquí tenemos un pajarito. La vez está deshidratadito. Vamos a darle agua ahora. Las buenas acciones, las buenas... Las cosas lindas que pasan en la vida. Mira. En la pesca, en el mar. Mira que tenemos aquí. Jejeje. Vamos a darle agua ahora. Y dejarlo que descanse para que siga su camino. Quiero ver dónde estaba. A la boli del. Jejeje. Hala. Tira, tira a los mayos. Tira a los mayos de lo que está descansando. ¿Viste? Ahí está. Sobre ti. Jejeje. Ese que me va a dar suerte. Ese que me da la suerte. Ahí está. la maestro de ahí está el amane ahí está el amane veamos la natura de acá tenemos ya este está el animalito ahí Ahí está el llambá, mira. Sí, sí. Buenas. Buenas, hermanos. Eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos, que llegó el sol. Vamos, que llegó el sol. Vamos, ahí está. Oye, yo pensé que era pequeña cuando la vi. ¿Lo viste? Cuando la vi, cuando la vi que te salió, yo pensé que era más pequeña. Eso. Ahí estamos, ahí estamos. Buenas matatuditas. Vamos. La nevera va cogiendo. ¿Cómo, eh? Un poquito esto, un poquito aquí. Vamos, vamos. Vamos a darle, que el sol salve. Bueno, que tal. Enseñalo, enseñalo. Premio, ya. ¡Vaya, ahora se me cae! ¡Premio! ¡Vaya, esta hija es buena! Vamos, tanquete, miren. Bueno, bueno. Tiene que ser 18. Pero yo creo que esta sí la tiene sobrada. ¡Vámosle, vámosle! 19, pucada. Esto nos lo dejamos para casita. ¡Vamos! ¡Vámosle! Señorito, aquí está. Otro parquete. Pero este no está en medida. Este debe tener por lo menos 16 por ahí. Vamos a medirlo de todas formas. ¿Será que clase de la berrulla va? 16. 16. 16. Vamos, para el agua. Vamos, seguimos, seguimos. ¡Vámosle! Gracias. ¿Con una chesna? Una chesna. Una chesna. Mira. Sí, ese sí es bien. Eso. ¿Y eso qué es? Un blanco. No, está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Regúrala, ya. Súbala, súbala así mismo. Ya, ya, ahí está bien. Eso. ¡Vamos! ¡Echa! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Cacho! Como los de Yankee. Si quiere ser 24, ¿no? Sí, estaba sobrado. Aquí, aprieta ahí, primo. ¿Qué tienes aquí? Ya. 24 exacto. 24 exacto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira a verla. Bueno, bueno. Mira la chita abierta de la temporada. Yo trabí algo chiquitico y ella se le metió. ¡Vámonos! Vamos, que llevamos un buen pesquero ahora. Vamos, seguimos, seguimos. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, eso no es. Es un gaf. Un gaf. ¡Ahí la regla está! ¡Turado! ¿Se da la boya? El otro día en el barco lo cogieron y estaba en el barco. Se cogieron un huevo grandísimo. ¡Aujón! Estaban serpientes. Hoy vamos a ir hasta la cosa. De vuelta. Vámonos, vámonos. ¡Otra! Mira, mira, viene algo atrás. ¿Dónde está? Ahí, mira, aquí abajo. Mira que bueno. Dale, dale, tíralo ahí. Mira, dale, dale, que te lo cogió. Dale, que lo voy a dejar ahí. ¿Qué le vas a hacer? No, a mí se va a dejar acá. Nada, oscura que están ahí. Dale. Me callaron. No, güey. Lo vamos a coger. Ahí anda, ahí va. Sácalo, sácalo. Vámonos. ¡Ey! ¿Qué es esto, tú? Qué buen civil amarillo. ¿Quién es? Bueno, bueno. Vámonos. Viste que tenía el civil corrido. Seguimos, seguimos. Mira, Wilber corrió una picúa. Mira, Wilber. Ai, gente. Simple. Tengo toque igual theme. En torno de 20 milas nuestro arteci Foi. Y bueno mis amigos, como todo lo que comienza tiene que terminar, ya vamos aquí a terminar el video. Como han visto ha sido un día de locos, la hemos pasado genial, tremenda pesca que hicimos, bien variada, barcos, civiles, barracudas, rabirubias, de todo hemos capturado hoy. Vamos a mostrarles también las capturas que hicimos. Dime de la pesca, como fue la pesca. ¿Qué te dije, pollo, Mateo? ¿Qué te dije por la mañana? Hay cosas, de todo tipo de cosas. Hay variedad de rubias, de todo tipo de cosas. Cojinúas, picúas, carranquillas, de todo, de todo, de brindas, el grupo, ¿dónde es el grupo? Demendos grupos, que se llamó Basco. De todo. Mira, aquí está. Es verdad que funciona. Demenda pesca. Todo con señuelos artificiales, caballero. Aquí no hay, aquí no hay casualidad. Así que ya saben. Ya acabó la pesca con vivo, con vivo. ¿Ya no pesca más con vivo? ¿Qué te gustó la pesca o no te gustó? Me encantó. ¿Cuándo pesca con vivo otra vez? No pesco más. Ahí está. Es una buena experiencia. Ya, no compró más carnaval. El carnaval ahora artificial es ahí, compré. Cuidame la barra esa de todo. Dime, Leste, ¿cómo viste la cosa? Espectacular, ¿no? Esa pesquita no la importa, porque es la venta que nos gusta a nosotros. Por el bajo, ramaleando, por el poco y todo. Es emocionante, emocionante. Esa pesca es muy emocionante. Esa pesca es muy emocionante. Esa es la cosa, la pesca de hoy es lo que hacemos normalmente un día común y corriente, pero en barco. Pesca con señuelos artificiales, siempre con artificiales, no cambiamos, no pusimos un camarón, no pusimos nada, simplemente quisimos hacer todo como lo hacemos siempre desde la orilla y nos fue de maravilla. Mucha variedad, cogimos palcos, cogimos un grupo súper bueno, bicuba, baratuda, y bueno, espero que les haya encantado el video. Si no te suscribiste al principio y llegaste al final, no olvides suscribirte, apoyarnos y activar la campanita de notificaciones para cuando suba el próximo video, no te lo pierdas. Así que sin más, nos vemos en la próxima aventura. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La nube está muy segura! ¡Sí, la nube está así, esta también! ¡Jau siempre va a empezar a comentar! Ya es más o menos la barracuda.